Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Tenemos a la vocalista Maiko Nomura, guitarrista Narumi. Ella fue de Strauss y fue también Disqualia, como me dice mi amigo. Va a ser bueno verla nuevamente aquí en un nuevo proyecto. Tenemos también a la bajista Yuki Hirose. Bueno, aquí dice el bajista porque esta es una página en inglés que la traduje para el video. Traducción automática. Y tenemos de baterista a Mizuki. ¿Cómo que lo encuentro parecido a la cantante Lisa? Tiene un cierto parecido. Y este es un link que me comparte mi gran amigo el macuachito. Voy a leer un poco porque me parece interesante. Aquí dice Lonson Blue hace su debut internacional con el EP First Utterance. Apoyado por Love Bytes. Así es. La banda de rock de chicas de próxima generación, Lonson Blue, potencia su primer EP First Utterance con el lanzamiento de la edición internacional. Lanzado por primera vez en Japón el 22 de junio, el EP de 5 pistas llega a todo el mundo el 2 de septiembre. En particular, las canciones incluyen letras en inglés escritas por Asami, la vocalista de Love Bytes. ¿Qué les parece la cooperación aquí, la colaboración con Asami? El 24 de mayo, Lonson Blue subió la canción Parallel World, que es la canción que voy a reaccionar y que me pidió mi gran amigo a YouTube. La destacada canción lanzada del EP combina cuerdas con velocidad en una fusión de power metal y hard rock. Además, este éxito de power rock recibe un impulso de la violinista Ayaza, de la franquicia multimedia Bang Dream. Después de eso, el 5 de agosto, su próximo lanzamiento aumenta el ritmo con un increíble número de baile en el Welcome to Heavenly Secret Base. Y bueno, mi amigo me dice que, claro, están con una invitada para esta ocasión, quien sería la violinista Ayaza. Y mi amigo me dice lo siguiente, la reaccionaste acompañando a Hisaki y Fumiya, y también en el dueto Plus EI, besando a la cantante Akira. Me acuerdo perfectamente. Así que vamos a tener aquí una nueva banda con caras conocidas. Interesante ver de vuelta a Narumi. Veamos qué tal pues. Lonson Blue, Parallel World. Featuring Ayaza. Power Metal en toda regla, ahí está Narumi. Muy sinfónico. ckilo, Parallel World. ¡Oh! Siempre me llama la atención en estas bandas japonesas El contraste que hay entre lo que es el heavy metal, en este caso power metal con toques sinfónicos Con caritas felices, con coloridos, con una florcita, unos dibujitos así Que no cualquier banda de metal lo haría porque se vería extraño Pero en Japón ustedes saben que se ven cosas, se ven mezclas muy particulares Y funciona pues, funciona muy muy bien El sonido de la banda muy característico como dije Y bueno ver a Narumi que es como la más seria Y también se ve como la más experimentada Bueno verla de nuevo Como es característico de los power metal, el doble pedal no para Y Ayaza no va a aparecer en el video me parece Estoy escuchando sus arreglos sinfónicos de fondo Pero lo que más se acentúa es el violín de Ayaza Me imagino que está por el canal izquierdo Mientras que en el canal derecho escucho los arreglos Que está haciendo en conjunto con Ayaza de Narumi Eso arreglo en los platos de la batería Me imagino que está haciendo en conjunto con Ayaza de Narumi Mishiki Ayita Ayaza pues Apareciste Y un violín de 5 cuerdas Y una guitarra de 7 cuerdas Qué buen dueto Vamos a repetirlo Sí señor Sí señor que vamos a repetir eso Y también aparte de repetir el interludio instrumental que me encantó Esta imagen es como que se me hacen de los videos de los 90 Así como del pop adolescente Esto es lo que decía yo ¿Cómo es posible que estas cosas que podrían resultar un poco añejas para nosotros Incluirlas en videoclips musicales de metal En Japón funciona tan bien Y como que le da obviamente la identidad a la música de ese país Funciona cualquier cosa en Japón Y todo se recibe muy bien por este lado del mundo actualmente Está teniendo mucha entrada esta música Esta escena también La mariposita Narumi Y también Maiko como que tiene cierto parecido vocal con Con Asami En cuanto al estilo Estoy viendo el diseño de esa guitarra Parece guitarra de bambú Exquisito Misukino para ¡Gracias! 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 ¿Serán ya los OVNIs del Harumi? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.